Bueno, nos hemos juntado los legisladores de la primera, los cuatro intendentes, es decir, de la primera que estamos en el Frente Renovador, es decir, los concejales, es decir, que fue una reunión muy rica con la conducción de Sergio, ¿no? Bueno, acá estuvimos charlando un poco cuál es el papel que estamos cumpliendo en esta etapa en la Argentina, es decir, nosotros tenemos siempre un papel de colaborar, de presentar nuestros proyectos, de defender nuestras ideas, pero siempre en el marco del diálogo. Esto se va a repetir por sesión en toda la provincia, y bueno, defendiendo banderas de estar en este momento con la gente que más sufre, es decir, la gente más humilde, defender las banderas que tuvimos en la campaña, el 82% para los jubilados, es decir, quitar el IVA, los productos alimenticios básicos que tiene la gente que más necesita, todo el tema de la defensa del impuesto a las ganancias, de sacar el impuesto a las ganancias, bueno, y toda la defensa de lo que significa el trabajo, ¿no? Creo que es un momento que hay que defender el trabajo, que la Argentina crece a través de que la gente trabaje, esté tranquila, es decir, no tengamos violencia. Un poco lo que nosotros hacemos en San Fernando, de trabajar por un país más federal y un país con sensibilidad, y bueno, estando al lado del que más necesita. Con respecto a la provincia, tenemos muchos temas, ¿no? Pero fundamentalmente los intereses de San Fernando pasan por administrar nuevamente la costa, por el impuesto a las embarcaciones, por tener mayores ingresos de acuerdo a los servicios que prestamos, tener un país más federal, es decir, que los planes sociales que la provincia tiene en San Fernando lleguen, es decir, se puedan ejecutar con normalidad, que la provincia cumpla las funciones básicas de servicio para la calidad de vida de nuestros habitantes, el de la educación, el de la salud, el de la justicia, el de la seguridad, todo lo que significa la parte hidráulica. Bueno, tenemos una agenda grande, conocemos muy bien los problemas de San Fernando, conocemos muy bien la provincia, fundamentalmente el conurbano, y tratamos de operar en eso.